Amigos, bienvenidos una vez más a un día de pesca, una nueva aventura aquí en el Cástez. Hoy saliendo de trabajar nos venimos a pescar por un rato con mi sobrino José y el camarógrafo, mi hijo Brian. Y ahí vamos a estar pescando una vez más con sardinas sueltas. Como pueden ver, un amigo me está preguntando que clase de anzuelo uso, que son los mosquito hooks. Número uno, peces es muy efectivo, son los que uso siempre que vengo acá. Y gracias por seguirme en mi canal de pesca, F6 Pesca. En esta ocasión vamos a pescar una vez más con una de cuatro y una caña pequeña a las que tenemos. Y esperen, a ver si calculamos algo, que se los pueden mostrar. Bien, estamos haciendo unas capturas con ellos. Saludos para los amigos que están allá, que son el amigo de pesca con el Junior, que está también pescando con el Chupín. Y un saludo también para el amigo Rigo Palencia, que lo acabo de visitar por acá. Para subir este video, de verdad que saquemos algo para poder mostrarme. Ahí estamos. Allá tengo al amigo Rigo Palencia, que lo acabo de visitar por acá. El más chiquitín, que es el más chiquitín. Se le va, se le va. Se le va, se le va. ¿Cómo que se le va? Ah, mira, 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 míratelo. Pelionero el jodido. Ay, pelado. Ay, pelado. Está bien gordo. Está gordo tanto, ¿qué ha comido? Ahí vienes. Ya está engordando ya, bonito. Al agua. Al agua, pescadito. Venga por agua. Venga por agua. Era boy, era boy. Sí, está grande. Está grande. Oh my God. Sí, está bueno. acá hemos pegado uno, bueno. Vamos a ver A ver como nos va Y anda hasta arriba ya Ya dio la vuelta hasta aquí abajo Ya? Si La net trae Se atreve a la casa A la casa anda a traerla Agarraste? Si Esta bueno tambien va No le vas a apretar el carrete Porque si no esta rienta la linea Y va para abajo A ver si no va a ser un bagre Va a sacar esta caña Si se viene para acá Si Enrollada esta porfa Oiga Oiga Oh ese es un bagre Va para abajo Va para abajo Ahí detenerlo No la vas a enrollar solo Detenerlo nada mas Ya cuando el pare Tu trata de enrollarla Si mira Suave Despacio Se han activado Ese millo anda hasta allá adentro Ese tubio ya va a subir Ese tubio ya va a subir también Oh Es un bagre Es un bagre Es bagre Te topo en la piedra Te dije Ese era un bagre grande Si se llevo en el anzuelo Si te dije es que Este Te iba a topar en las piedras Te dije Ponle otro anzuelo de volada Ahí anda Ahorita Se me acaba de ver Pescado a mi sobrino Pero Al menos ya sintió Ya un buen pescado hoy Ahí viene el mío Y arriba Vamos a ver Vamos a ver Ay 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 papá Jeje Está bueno Muy bueno Muy bueno Jaja Que chuleta Vamos a ver Vamos a ver Oh La pura orillita viene agarrado De la pura, pura orilla A ver si lo logran ver ahí, ahí señores Este pescadito No no, viene bien agarrado Viene bien agarradito Está gordo Por eso es que peleó Abre tu boquita Ahí está Está miren Que chulada Oh este ya se le había ido a alguien también Mira Aquí está No es el mismo que estaba jalando No Porque este trae un anzuelo con Con un retorcedor Mira Está miren señores Chulada Está bien gordo Está panzón De plano tanto que ha comido Pero Venimos por Le vamos a reventar el anzuelo Ahí está Ah miren amigos Los vamos a liberar Por eso venimos por agarrarlos Y ojalá que un día Los volvamos a agarrar otra vez Que esté más grande Porque esta grande Y esta gordo Ahí está Vamos a echar al agua Sí, el agua que está ahí Ahí está señores Un chiquitén más Este es Este está pequeñito Son peleoneros Los pequeñitos Pelea como si no tiene nada uno que hacer Sí No está tan pequeño Pero Comparación de los otros Quieto amigo Quieto, espérate No me van a llevar mi anzuelo Uno más A la cuenta Ahí va Crece 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 mucho Ok amigos Hasta aquí terminamos el video El día de hoy Como pudieron ver Sacamos unos cuantos Y los liberamos Estuvimos aquí en el cast Y los que se nos fueron también Ahí está el muchacho Que se le fue el pescado Y mi hijo Ahí estamos señores Hasta la próxima Espero les guste el video Bendiciones para todos los que ven el video Saludos también para el amigo Rafael Jardín México Ahí estamos amigo Rafael pendiente siempre con usted Saludos Saludos